Listo, Espino el pincheo, si ahora está sacando un batazo profundo que va buscando atrás, el patrullero izquierdo sigue atrás, se metió en la pista de seguridad, perdí la conexión con ella, tan lejos que ya no la veo, Jhonrón de Moisés Sierra, Jhonrón, presidente Golden Life, la fría es ligera, el momento es corte en Matrille. Bueno Moisés pone el equipo ya 5 por 0, lo que no pudo Francisco, el equipo lo hace con Moisés, es un equipo complicado, es un equipo que está bateando mucho el peligro.